Casi le tira la caña al agua Casi le tira la caña al agua Lindo, lindo No, no, esta a full para ti, de todos los tamaños Que lindo, que buena Si, te dije, te dije Que lindo Miren, la mojarra ahí Que lindo pati No, la estas rompiendo Como un cholo, amarillo Que pedazo de bagres que están saliendo, todo es lindo Mira lo que dice, bagre Vamos, vamos, vamos Hermosos pati Van aumentando de tamaño Pero mira Lindo, buguita Vamos Miren lo que son esas brasas Uoooo Una centella Como va eso de ahí? De 10 De 10 para 11? Si, si, de 10 Miren lo que es eso Ahí cortamos Unas leñas que fuimos a buscar con los chicos con Adri y eso Para pasar la noche Porque va a estar heavy Así que Vamos a ir preparándonos Para el fuego Para el fuego Podemos armar la carpa acá adentro Y la verdad que la estamos pasando espectacular Y estamos pescando Que da calambre para ti hermoso Y bueno, vamos a seguir pescando nomas Ahí está Ahí está Ahora sí Se te dio Se dio Se dio Se dio Jajaja Lindo, lindo Uy, uy, uy No, no, está A full los patis De todos los tamaños Uy, mirá que bueno que está Al que le gusta Venirse a comer unas fritangas Aprovechen, eh Igual, nosotros siempre invitamos a devolver Estos patis llegan a crecer muy grandes Así que sin ánimo de criticar ni de ofender a nadie, no? No, no, no Pero siempre invitamos, no? Si, si, si Ahí está Para que le dé Una alegría a alguien más Si, perfecto Seguimos amigo? Buenísimo, seguimos Vamos Recién sacamos esto Y acá tenemos otro pique de Diego Impresionante la pescadita, no? Mucho Miren lo que es la tarde Como se acomodó Hermoso Ahora vamos a juntar unos leños Para Para pasar la noche Porque pinta una noche fresquita o no? Si Uuuu Se afirmó el amigo Viene? No va a venir, no? Miren lo que es la tarde Espectacular Una cosa de loco Viene? Que lindo Estamos agitados Venimos corriendo Desde allá Eh? No corro Hace rato que no corro No tengo estado físico Físico tío Opa A ver? Se llegó a ver ahí un poco A ver? Oh! Un amarillazo Todo, todo, todo Uy! Que pedazo de amarillo Que pedazo de amarillo Que hermoso Lindo Todo pescado lindo Todo bueno Todo bueno Se chusea una mano con una ortiga No lo chusea, lo agrega y agarra una ortiga Bryan sin suerte Fuego lleno de vida Seguimos dividiendo Ahí les muestro como estamos encarnando las mojarritas Porque está picando todo con mojarra Ahí no me va a ver Lo metemos de la cabeza Lo cruzamos para el otro lado Y ya está aún así Y nos está dando mucho resultado ponerle otra al revés así Ahí, ahí va Este es el encarne que estamos usando acá Ahí está Así que bueno Un espectáculo Un espectáculo Vamos a arrancar a hacer el fulgardo porque Se viene el fresconcho, no Dios? Si, si Pero que lindo que hay que estar al lado del río Hacer un fuego No se puede pedir más nada No, no, hoy fue completo Que pesca venimos haciendo, no? Si Y tenemos para rato Muy bueno Bueno, vamos a hacer un fuego A poner la paga A hacer un café A tomar unos mates Porque nos espera Una noche fresca, no? Si Ojalá que no sea tan fresca Eso Ojalá que no Seguimos Vamos Ahí tenemos otro pique de acá de Dieguín Arrancando la noche Viene? El primero de la noche El primero de la noche, no? Se va del medio Viene? Lindo? Uh, que lindo pa' ti No, la estás rompiendo Que grande che Dieguito? No, no, no Me está haciendo pasar vergüenza Que hermoso Que hermoso amigo Zarpado De día, de noche Se está luciendo acá de Dieguín Se va el agua siempre Como siempre Seguimos amigos Arrancamos la pesca nocturna así De a gusto o no? Si Ahora vamos a seguir encarnando esas mojarritas Y después vamos a terminar el fuegardo A comer algo rico Y bueno Así arrancamos esta pesca nocturna amigo Así que esa es la táctica Te estamos mirando Ahí está Así encarnadivina Ya saben, si vienen Y quieren pescar Los tips de Diegolín Ahora sí Es bueno? No sé si le habrá hecho daño alguien Ah no entendía Pareciera Es una boguita que sacó Opa Es buena Que impresionante el pique No hay de ahí? Si, está muy bueno El lugar espectacular La verdad que Todo de 10? Si, si, si Todo de 10 Cero enganche Cero enganche Al refugio Muy bueno Uff Uff Aquí voy al agua Si no en el amarillo Pega en el palo Uhhh amarillo Excelente Hoy vos fuiste el de los patillos Fui el de los amarillos Uff Si Uff Está bueno Hermoso No se mide la magnitud El tamaño Pero Es de unos 10 kilos REN No, está bueno Hermoso Al que le gusta la variada No? Si, si Variada total Olvidate Seguimos Seguimos Lo devolvemos Echa una milanesa este Uff Ahora si Milo como ve Estaba encarnando Que recién devolví el amarillo Ahí está Recién devolví el amarillo Estaba encarnando Recién Si Y otro pique acá Uhhh Bueno Guarde la caña Si 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 Que lindo Si, si, si Cuando venimos Y Se hace el pique a nadie Si Para que voy de frente Eh Boquete ahí Si, si Boquete ahí Boquete ahí ¿Está bien Jair? Si Opa Estás re loco Como un cholo Amarillo Buena Buena Que linda no? Si, si Me llena de agua Uff Ese está lindo Uff Un tornillo Allá Dieguín me está diciendo que tuvo un pique Se levantó el fresco che A ver Que chiflete no? Zafa 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 Podría ser peor Pero es temprano Zafa Son las 7 de la tarde Muy peor Uff Se fue? A ver Uff Amarillardo Si Si, si, si Amarillardo Si Que pedazo de bagre que están Saliendo Todos lindos Uff Uff Mirá lo que dice Bagre Nooo Terrible Ay me desenfoca el celu Ahí Ahí está No se mide la magnitud pero el hermoso bagre Miren el Bien ancho es el loco Que bonito Ahí anda la luz mala Que lindo che la verdad que De día, de noche Pesco no no Muy bueno 20 puntos Seguimos Vamos Y que pesca o no Que pesca o no Mal Muy buena Muy, muy Y ahí que vamos a hacer Vamos a hacer un pollin a la parrilla Si, una pollita acá Un pollito ¿Pollito? ¿Pollito? Vamos a calentar los fierros primero Vamos a calentar los fierros Y bueno vamos a hacer un Un pollardo Pero la verdad que la pesca Espectacular No, muy bueno Muy, muy, muy bueno Miren lo que son esas brasas Fuaa Tranqui ¿Qué tenia esa? Esta tenia guarda la luz ¿Harinado? Porque voy a perder la vista Ah, no, no, no Esta tenia podrido Eh, mojarra Ah Che, que lindo pique ¿Viene? Si, si, si Un pique tras otro Si La verdad Que lindo cuando Cuando venís a un lugar Y te cansás de pescar literalmente Mira como corre Vino para acá, mira A ver Uy, me tocó a mi ahora Vamos, vamos, vamos Que increíble Hermosos pa ti Hermosos pa ti Hermosos pa ti Hermosos Todos grandes Todos lindos Que increíble Todos con mojarra Todos con mojarra Todos con mojarra Hermosos pa ti Estás como loco Eh, no reniegue Ya te devuelvo Si, esta muy bueno Se va Se va Se va el agua Que lindo Hermoso Que lindo cuando ve así Ay se me resbaló Hermoso Se va Ahí vamos a encarnar de nuevo Como les digo, miren Ahí les muestro Estamos encarnando Se ve bien Si, si, si Se ve Estamos encarnando Con la mojarra del peje Ahí eh Pimba Pumba Pemba Ahí eh Ahí queda Seguimos Seguimos Viene Estamos ahí haciendo el pollardo Y de repente De pronto Flash Llegó Corneto Ah, te acuerdas de la propaganda Corneto de Kivó Algo así era, no? Alguien se acuerda de esa propaganda Ahí dejen en los comentarios Opa Se puso violento Qué es? Una boga No? Monchulón Qué lindo, che Se ve que está cansado, viste? Desde hoy No, terrible amarillo Amarillito Amarillito Amarillito? Amarillón? Amarillazo A ver Qué hermoso Qué hermosa pesca que estamos metiendo Sí Mirá, ponelo al lado de tu pie Para que, miren Yo calzo 41 Es, es Es Sí Qué manera de pescar, Diego Sí Mucho, no? Sí Se va Se va el agua siempre Qué manera de pescar Bueno, ahí vamos a encarnar de nuevo Y vamos a seguir tirando Ya tenemos el pollo ahí Y le estamos tirando Como dijo acá el amigo Con de todo Con de todo Lo dejé ciego Qué lindo pique, eh? Sí, sí Qué lindo pique acá, que? A ver, a ver A ver Está como loco Viene, viene Sí Ajá Qué raro A ver Qué pedazo de amarillo 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 Pero el amarillo Van aumentando de tamaño Uy, está buenísimo Esa es terrible Muy bueno, boludo Pedazo de amarillones Amarillazo Amarillazo Brilla como brilla Sí Como el sol Ah, se ponía A fabular, no? Qué hermoso amarillo Qué hermoso amarillo Está muy bueno Miren, para que se vean Que se van a dar cuenta Así con el lomo Sí Se ve, se ve Hermoso Y el pollo así allá haciendo Se hace como 5 horas, no? Tres 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 Siete Qué hermoso amarillo Seguimos Muy lindo Seguimos Vamos Se va? Qué pedazo de amarillo Está muy lindo Este sí Hermoso Ahí está bajando el agua de vuelta Seguimos? Seguimos, seguimos A vos Casi me mato Casi me mato Miren Casi me mato para mostrarle el pollo Miren lo que son esas brasa, ah? Uoooooooooo Una centella Cómo va eso de ahí? De 10 De 10 para 11? Sí, sí, de 10 Miren lo que es eso Miren lo que es eso Vos me estás preguntando a dónde va a estar? A ver, a las 10 sí Más o menos, no le paso a cómo Así que bueno, seguimos La verdad que el pique está Uno tras otro Nunca se cortó? No, nunca se cortó No pudimos No paramos de hecho Era un pique tras otro Así que bueno Nada Vamos a comer ahora algo rico Y vamos a seguir pescando Miren Estoy recién Está ahí Todavía, sí, sí Ni siquiera pude encarnar la Ah! Se fue Sentí cuando se le rompió la boca Se fue buena Si Un segundo No tuvimos ni tiempo A grabar Tiro Pero Miren Chao Me choceo todo el dedo No me dio ni tiempo A nada Un segundo fue Impresionante La verdad que Terrible Muy bueno Terrible ¿Viene? Me pegó el grito Que tenía un pique Diego ¿Viene? Sí A ver No, Bobín Linda Linda ¿No? Sí Sí, sí Interesante Está linda Sí Uy Linda Bobita Vamos Linda, linda Ahí está La vamos a tirar acá arriba Estamos ahí cerquita igual Bien, bien Bien, bien ¿Variado? Variado, che Variado, variado, variado Encarnamos y seguimos Vale Mire Le puse un anzuelito 9-0 Ahí va Vamos a ver si Si sacamos Un patio un poquito más grande Como para probar Porque la verdad que es tirar y sacar Es como que Y la mitad de los piques no los estamos grabando O sea, literalmente Así que bueno Vamos a tirar así Y ver si Si podemos apuntar a sacar algo un poquito más grande Ahí tenemos otro pique, Diego Bolín Opa A ver Capaz que tiró para adentro Bien, Diodito Y ya está casi el pollo Así que pelada la gallina Listo Otro paticito Viste que recién estaba diciendo Que se había cortado un poquito el pati Si Ahí está A pedido del público Lindo paticinio Che, que pesca que hicimos la verdad Diodito Una locura Así Vale la pena, no? Da gusto Si Estupendo Ahí dedicado para toda la gente Que está siempre en el canal Haciendo el aguante Hoy por suerte no hace tanto frío Se puede estar Hermosa Está bueno Hermosa, no? Está lindo, si Bueno, se va el agua como todo lo que pescamos siempre Los invitamos a devolver Si, si, si Bueno, ahora vamos a comer ese pollardo, no? Vamos Ahí está Ahora sí Uy, se le resbaló Bueno, seguimos amigo? Seguimos Vamos Cómo está eso? Me quedó bueno, no? Buenísimo Está buenísimo Está Miren, qué hora de las 2 de la mañana? 2 2 y media? 2? 2 en punto 2 o'clock? 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 8 8 9 10 10 12 12 12 15 15 16 15 que estábamos buscando hermano no? si te dije, te dije que lindo miren la mojarra ahí la mojarra entera que hermoso para ti hermano el que vinimos a buscar si te dije o no te dije que lo iba a sacar con esa y salió? si miren que lindo para ti que alegría, ahí está la mojarra para que vean se ve? si se ve buenísimo vamos a volver rápido para que no siga sufriendo seguimos amigo? seguimos se ve? si se ve que alegría, hermoso para ti hermoso nos conformamos con poco como digo siempre no necesitamos un pati de 20 kilos si sale joya algún día pero con esto también estamos muy felices dedicado para todos ustedes para vos claudia guzmán y tu marido que siempre me pedí saludos me acordé esta vez chao hermoso se fue mirá que locura miren nos acostamos a dormir nos acostamos a dormir un rato dos horitas nos habremos acostado y ahora nos levantamos porque empezó a sonar la caña esta que que tenía la mojarra entera así que vamos a ver que tenemos ahí y ya nos vamos despidiendo ¿viene bien? no ¿eh? si si esta picando desde hoy pobrecita ay dios que hermoso que es hermosa mañana ¿verdad? si si viene ¿no? una boba una boba una boba vamos a ver si una boba no un moncholo ¿no? si a ver horrible moncholo el mas grande que sacamos el mas grande que sacamos que pedazo de moncholo esa tenía la mojarra entera ahora si bueno ahora si se va el agua les voy a mostrar un poco primero la la casita acá por dentro ¿ven? ahí les voy a prender la luz para que vean es un ranchito nada mas tienen acá para armar la carpa hay un par de colchones como les digo es un rancho bien humilde no se puede pedir más que esto que se está viendo que es un rancho humilde donde tenemos nosotros para quedarnos está buenísimo nosotros armamos la carpa acá abajo que también está bajo techo así que bueno recién nos levantamos pero no les quería dejar de mostrar la cabañita el día está espectacular miren lo que es el lugar allá de la carpa así que bueno ahora si nos vamos despidiendo la pasamos espectacular desde que llegamos estuvimos pescando hasta que nos vamos así que nada fue extraordinaria esta pesca esperemos que les haya gustado no Diego? si de 10 espero que les guste nos pasó el trapo Diego muchas gracias Johnny no gracias a vos hermano lo pasamos a Diego y vamos a volver vamos a volver le dejamos un abrazo ahí a la familia toquen acá a la pantalla le dan un me gusta que no cuesta nada es totalmente gratis ayuda mucho denle un me gusta ahora y nada nos vemos el domingo que viene en alguna nueva aventura chau amigo chau amigos gracias por todo chau 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 chau